Música Honduras, vecinos de la comunidad de San Francisco, la Ceiba, Atlántida, reportaron a las autoridades que una mujer dejó a sus cuatro hijos para salir a bailar. El reporte de que la madre abandonó a los niños fue recibido por la Policía Nacional de Honduras, quienes acudieron al lugar citado y encontraron a los cuatro menores a solas. Los elementos le dieron de comer a los niños, mientras los vecinos reiteraron que la mujer los dejó solos para salir a una fiesta, hecho que no han constatado las autoridades. Los niños fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Menor y la madre aún no se ha reportado, en esta nota, Honduras Madre Bailar Abandono. Música